HBO Max quiere seguir explotando el universo creado por George R. R. Martin después del final un tanto decepcionante que tuvo Game of Thrones con una nueva serie que retrocede 200 años en el tiempo para centrarse en la casa Targaryen. Pero, ¿por qué parar ahí cuando hay tantos personajes, y material literario que llevar a la pantalla chica? El próximo proyecto de la plataforma de streaming será una nueva serie que retomará la historia del personaje de Jon Snow justo donde lo dejaron los espectadores, cruzando el muro, camino a una vida en el exilio. En un principio varios medios especializados, como The Hollywood Reporter o The Line se hicieron eco de la noticia, basándose en una filtración que aseguraba además que el actor Kit Harington retomaría su antiguo papel, pero siempre quedaba la posibilidad de que los rumores no fueran ciertos como sucedió hace unos días con el supuesto regreso de R. G. Impecho la próxima temporada de Bridgerton, o que el proyecto estuviera todavía en el aire. Sin embargo, los fans pueden respirar tranquilos y empezar a hacerse ilusiones, porque Emilia Clarke, actriz en Game of Thrones e íntima amiga de Kit, se ha pronunciado al respecto para confirmar que es cierto, y que el propio actor la ha puesto al corriente de los planes. Parece que por el momento esa información no debería ser de conocimiento público, porque ella se ha apresurado a matizar sus palabras. Por lo que yo sé, está siendo creada por Kit, así que ha estado involucrado desde el principio. Así que, si se hace, con un poco de suerte lo que verán llevará el sello de aprobación de Kit Harington, añadió Emilia con precaución, en sus declaraciones a la BBC. Lo que sí tiene claro Clarke es que ella no participará en ningún spin-off de Game of Thrones porque considera que ese capítulo de su carrera está más que cerrado. Ahora prefiere centrarse en ganarse el respeto del mundo del teatro en su debut en el western londinense con la obra de Seagal, sobre todo después de que en 2013 recibiera muy malas críticas por su trabajo en una versión de Breakfast at Tiffany's en Broadway. En el caso de Kit, meterse de nuevo la piel de Jon Snow le permitiría resarcirse después de que los fans no quedaran nada satisfechos con el desenlace que se le dio al arco argumental de su personaje, y con las decisiones que tomó en los últimos episodios. Emilia Clarke, actriz de Game of Thrones, decidió cerrar el 2020 con la venta de su lujosa mansión. George R. R. Martin recomienda la precuela de Game of Thrones, no creo que se vayan a llevar una decepción. TEMAS RELACIONADOS Emilia Clarke, Game of Thrones TEMAS RELACIONADOS TEMAS RELACIONADOS TEMAS RELACIONADOS TEMAS RELACIONADOS TEMAS RELACIONADOS